Este vídeo está patrocinado por Eneva.com Eneva.com te ofrece las mejores ofertas del mercado de cualquier juego, ya sea nuevo o antiguo. Además de una selección de otros 30.000 productos digitales que sigue creciendo cada día. Tanto si eres jugador de móvil, de PC o de consola, en Eneva.com encontrarás lo que buscas a un precio muy reducido. Pincha en el enlace en la descripción de este vídeo para aprovecharte de las mejores ofertas de Eneva.com ¡Yepa, amores chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de las DioNerds y se acaba la temporada 62. Esta temporada además nos ha dejado el evento, hace unos cuantos días ya que se terminó, este evento de cazacabezas. Un evento que ha sustituido la antigua palestra. A mí la antigua palestra me gustaba, pero sí que es cierto que cuando pasa el tiempo se acaba haciendo repetitivo y ya empieza a aburrir un poco, así que es genial que metan eventos como el de cazacabezas. Pero es cierto que yo le he sugerido al Kefir algunos cambios y os recomiendo que vosotros hagáis lo mismo, ¿vale? Porque Kefir escucha mucho a la comunidad, ¿vale? Sobre todo si vamos de manera masiva. Y este último evento que ha venido, este evento de cazacabezas, me ha parecido bastante bueno en cuanto a la frescura de los jefes, los nuevos jefes, los ataques y tal, pero me ha parecido que las recompensas eran bastante flojas. Sobre todo teniendo en cuenta que si no gastaba monedas no llegabas a las mejores recompensas. Todavía no sabemos si se van a mantener los puntos y las temporadas que vienen vamos a poder ganar esas recompensas, pero aún así me parecerían malas porque tardar dos o tres temporadas en conseguir un traje especial me parecería demasiado. Antes por el camino hubiéramos conseguido con la antigua palestra un montón de planos y un montón de cosas. Así que mi sugerencia para Kefir ha sido que el evento está muy bien la temática, ¿vale? Está muy bien la mecánica, pero lo que fallan ahí son las recompensas. Espero que para el futuro me escuchen y nos escuchen a la comunidad y traigan mejores recompensas porque están la verdad quitando el traje y quitando la mochila. El resto era un mierdón. Así que así se lo he hecho a saber. Pero bueno, vamos a abrir, vamos a hacer la clásica apertura de todas las temporadas del pase que ya me veis el último día llegando a nivel 80. Más justito que un dedo en el orto, ¿eh? Totalmente. Vamos a empezar a recoger cajas. Lo que más me interesa, como siempre, son esas Dragunov, ¿vale? Ya veis que ahora nos lo dan todo junto, ¿vale? Ya no hay que estar abriendo de una en una las cajas. Voy para adelante, voy para atrás. Ya veis que nos dan este pack infinito muy frecuente. Estas cajas son las que luego nos van a dar... Bueno, en esta nos va a dar un AK, pero cada una de estas cajas tiene la posibilidad de darnos una Dragunov. La morada es la única que nos asegura, ¿vale? Moneditas como siempre, botiquines, estas cajas que son las importantes también porque nos dan un montón. No sé, son seis o siete cajas que nos dan y aquí también nos pueden dar Dragunov, ¿vale? Ropita de motero bonita, pero con muy poca durabilidad, ¿vale? Escopeta, como siempre, siguen dando estas achuelas y estos picos de hierro. Me viene genial. Creo que son de las recompensas más humildes y son de las que seguramente mejor van al buzón, ¿eh? Porque están ahí en el buzón y vas a un saqueo, se te ha olvidado la achuela, vas a hacer un farmeo de roble, de fresno, sacas tus hachas, ¿vale? O vas a farmear cuarzo, vas a farmear azufre, vas a farmear cobre y tienes ahí tus picos de hierro en el buzón, no te hace falta llevártelos y si se te han olvidado los puedes sacar, así que genial. Tenemos estos planos, los planos normales, que dentro puede haber planos azules o morados y tenemos mucha suerte, pero suelen ser planos grises habitualmente. Estas bebidas energéticas que las podemos seguir acumulando porque normalmente con la energía que tenemos es suficiente, pero que sepáis que cada bebida es energética, nos recupera 50 energía que nos puede ayudar un día que estemos jugando mucho, ¿vale? Armitas Genesis, es genial que sigan dando en el pase gratis. Armas Genesis, esta Mini Uzi, ¿vale? M16, un montón de armas de fuego, ya lo veis. Mini Uzi M16, M16, AK47, ¿vale? Un montrazo de armas, un montón de armaduras. Estos perretes Huskies, que sepáis que estoy ahora intentando conseguir un amigo leal Husky también porque no tengo. Tengo amigo leal Pastor, tengo amigo leal Rottweiler. Por supuesto, sigo intentando conseguir el amigo leal Rottweiler perfecto o lo mejor posible, pero no voy a parar tampoco en intentar conseguir un Husky amigo leal y si pudiera ser con 25 de daño, desde luego muchísimo mejor. Desde luego haría 20 como mínimo porque ya tenemos 3 perros con Lideral 5, pero intentaremos también un amigo leal con 25 de daño si puede ser Husky para ir cambiando un poco el Pastor, que ya lo tenemos muy visto. Más moneditas, más cajas, esta ropita, señores, del pantano que viene muy bien para no ser detectados en el pantano y para movernos más rápido en aguas profundas como las del pantano o algún evento como el de la Comuna Antigua, que ya no está, pero en alguno de esos eventos siempre viene bien esta ropita del pantano que se puede conseguir también gratis en el centro de transporte, pero en el pase Premium también nos los dan. Granaditas, este resonador que es como si fueran 3 armas Genesis si le ponemos la munición que es estas células energéticas. Así que con estas células energéticas y este resonador es como si fueran 3 armas Genesis en una. Así que muy bueno. Siempre hay que intentar llegar por lo menos hasta el nivel 33, si no me equivoco, que es donde nos dan estos 3 planos morados todos aquellos que queráis planos. Solo con esto, 3 planitos morados por temporada, creo que ya es suficiente como para ir sacando la mayoría de los planos poco a poco. Desde luego podéis intentar, ahora ya no tenemos la palestra, pero bueno, este evento nuevo del cazacabezas, espero que lo modifiquen y nos vuelvan a dar bastantes planos como nos daban antes. También la comisaría sigue siendo, y la granja para las armas cuerpo a cuerpo, siguen siendo buenas zonas, buenísimas zonas, sobre todo la comisaría, para conseguir esos planos morados que son los más difíciles de conseguir. Más armas de fuego, esta ropa de saqueador, que es exactamente igual que la ropa SWAT, pero con otro diseño. Cositas para la radiación, este acuchillador que os recomiendo que guardéis, porque dentro de poco vendrán los suburbios, o no sé si serán los suburbios, o una zona del norte, que habrá zombies helados de nuevo, ¿vale? Así que, estas armas que hacen daño de fuego, ¿vale? Son importantísimas para poder superar esos eventos sin tanta dificultad. Otra caja que veremos si tenemos suerte, para abrir esas Dragunov, bombonita de gas, ¿vale? A mí ya todas estas piezas, lo bueno de las bombonas ahora, hombre, lo bueno de todo esto es que va el buzón, ¿vale? Pero si nos lo dieron en la mano, está genial que ahora ya podemos guardar bombonas, podemos guardar hasta 10 en un hueco, y si tenéis mejorados los estantes como yo, hasta 60 en un solo hueco. Antes recordad que solo podíamos guardar de una en una, era demasiado poco, ¿vale? Más armas, ya veis que aquí también roda tentada, parte de motor, todo este tipo de cosas, en el pase de temporada se pueden conseguir, que siempre me estáis preguntando cómo conseguir este tipo de cosas, y el pase de temporada es una buena manera de hacerlo. Una ropita suatentera, veis que tenemos varios trajes, casi casi uno de cada, ¿eh? Motero, táctico, pantano, saqueador, SWAT, ¿vale? Mochila táctica, lo malo es que solo en el pase premium, raciones y monedas, también en el pase premium solo, pero bueno, seguimos con más acero, más aluminio, nos va a seguir ayudando para hacer las modificaciones, para construir nuestra base, más armas de fuego potentes, ya, vintores, ya tenemos aquí la Dragon Off, esta Dragon Off es la del pase premium, tenemos un ecualizador también, porque nos dan, creo que entre dos y tres armas, creo que son dos armas Genesis en el pase gratis, y alguna más en el pase premium obviamente, mando de vuelo que vale para construir el dron, y para algunas modificaciones del dron también, así que no los despreciéis, y sobre todo seguid haciendo el laboratorio, porque estos mandos de vuelo se consiguen allí, matando los jefes del A2 y del B2, lanzallamas, exactamente igual, guardando, no lo malgastéis, cuando vengan estos zombies de hielo, nos acordaremos de haber guardado todas las armas de fuego posibles, bombita también, para nuestra lancha, o para el centro de transporte, vale, Rockweiler nivel 3, ya sabéis que Rockweiler, es muy difícil conseguir de manera gratuita, ya estáis viendo que en las últimas temporadas, y que han ido viniendo, como el evento de la comuna, este tipo de eventos así, que han ido dando, alguno de los Rockweiler, y gracias a eso, muchos de vosotros habéis conseguido, Amigo Leal Rockweiler gratis, pero que sepáis que en el pase de temporada, también tenemos alguno, ropa NBQ y ropa SWAT, la verdad es que, perdón, y ropa Kevlar, tenemos, en el pase de temporada es una pasada, pero tenemos todas las ropas buenas, incluso esa ropa de diseño de motero, que no es una ropa buena, pero es una ropa preciosa, así que, genial en cuanto a las armaduras, ya tenemos aquí también asegurado nuestro plano del dron, hay que seguir acumulando, haremos de nuevo acumulación, dentro de poco veréis la apertura, que he hecho de planos del dron, y de planos de la Dragon Off, vale, pero seguiré acumulando, para poder hacer futuras aperturas, porque ya sabéis que quiero conseguir, todos los planos del juego, y eso incluye por supuesto, los planos de la Dragon Off, y los planos del dron, vale, todos esos planos, aquí ya sé que nos van a asegurar una Dragon Off, y aquí tenemos otra más, que estas Dragon Off irán para reciclarse, vale, siempre usaré alguna, pero la mayoría irán para reciclarse, para seguir sacando, más planitos de la Dragon Off, desde luego, antes el objeto más emblemático, era esta transmisión, lo bueno es que ahora, para todos aquellos, que desesperadamente, buscabais una transmisión, en el evento de la nueva comuna, tenéis una transmisión asegurada, cada tres semanas, así que ya no es tan necesario, esta transmisión, del pase de temporada, desde luego, es un aliciente más, para comprárselo, pero ya tenemos, esa transmisión en la comuna, que nos va a ayudar muchísimo, a acabar con el todoterreno, y subir la camioneta, del asentamiento, vamos a abrir las cajas, que es lo último que nos queda, después de recoger todo esto, es genial que nos salga todo ahí, que no tengamos que estar dando, a siguiente, 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 sino que nos lo den así, todo de golpe, y el que no quiera verlo, lo ve de un vistazo, lo recoge todo, y a mí si me gusta verlo, y me gusta comentarlo, lo vemos ahí, vámonos al buzón, vámonos a las cajas, vamos a ver que tenemos por aquí, nos vamos al buzón, y ya veis siete cajas, vale, si me lo digo, son tres y siete, nunca me acuerdo, si son seis, o son siete, vamos a abrir la primera, la que tenemos asegurada, la Dragon Off, vale, aquí ya digo siempre lo mismo, vale, pero por si alguien nos ha enterado, aquí a vosotros, a la mayoría de vosotros, tendréis diseños de ropa, tendréis diseños de moto, diseño de ropa interior, vale, de mochila, todo este tipo de cosas, yo que ya, como las he conseguido todas, todas las que dan en estas cajas, vale, eso te lo sustituye, te cambia esos diseños, y te pone un arma, en la azul, un M16, en la naranja, una K47, y en la morada, una Dragon Off, como la morada, nos asegura el arma morada, pues tenemos una Dragon Off asegurada, ojo, podría darnos alguna más, pero la Dragon Off, está asegurada, vamos a por las siguientes, venga, vamos a por la azul, por ejemplo, la azul nos va a asegurar un M16, podríamos tener suerte, y conseguir alguna de las armas, adicionales que hay, pero desde luego, la que está asegurada, es la de su color, la naranja, nos va a dar, una K47, la temporada pasada, no sacamos ninguna Dragon Off adicional, ya sabéis que ahora mismo, como hemos ganado tres, que son las tres Dragon Off, que tenemos aseguradas, la del pase gratis, la del pase premium, y la de la caja morada, esas tres Dragon Off, si subo a nivel 80, las tengo aseguradas, pero, aquí podrían darnos alguna más, y la temporada pasada, no me dieron ninguna, así que espero que esta, hombre, con las nueve cajas, que vamos a abrir, que no está asegurada la Dragon Off, pero tenemos posibilidades, podríamos conseguir alguna esta temporada, ya sabéis, las siete cajas básicas, más la azul, más la naranja, son nueve cajas, que nos podrían dar alguna Dragon Off adicional, lo cual me vendría genial, sobre todo porque esta temporada, me he quedado en nivel 80, bastante justito, ya sabéis que este evento, tampoco era muy allá, mira, una K47, genial, porque esto nos suele llenar también de armas el buzón, vale, ha sido un evento que ha estado bien, pero es un evento, que no nos daba puntos de temporada, con lo cual, bueno, si nos daba unos pocos, las recompensas del pase del evento, nos daba unos pocos puntos de temporada, pero no lo suficientes, como para haber subido solventemente, y esta temporada me ha costado subir a nivel 80, vale, he tenido que sacar ahí algunos ratitos, para subir, M16, última oportunidad, para conseguir esta Dragon Off, ¡oh! ¡hombre! Gol de penalti en el último minuto, y nos llevamos cuatro Dragon Off, genial, 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 última Dragon Off, penalti en el último minuto, como a mí me gusta, robando los partidos, y aquí tenemos Dragon Off, no sé cuantas tendré, vale, pero porque acabo de hacer apertura, tenía una en el buzón, más otras cuatro, ya tenemos cinco, y seguiremos acumulando, para cuando volvamos a acumular, 20, 25, 30 Dragon Off, hacer otra apertura Dragon Off, reciclarlas, abrir los planos, y poco a poco, ir completando la Dragon Off, hasta que tengamos, todas las mejores mods, de este arma, que es increíble, chicos, ya sabéis que este año, van a venir bastantes actualizaciones, una de las que vendrá pronto, será Halloween, pero todavía queda, un mes y medio, muy probablemente, cuando venga la siguiente temporada, cuando veáis esto, ya habrá venido la siguiente temporada, porque yo estoy grabando esto, el último día, pero vosotros posiblemente, ya veáis este vídeo, durante la temporada 63, vale, lo estoy grabando hoy, pero ya lo subiré, posiblemente mañana, o pasado mañana, cuando acabe de montarlo, no creo que esta temporada 63, al inicio al menos de la temporada, vaya a venir ningún evento, pero espero sí que venga alguno, antes de Halloween, que le queda un mes y medio, y tienen que venir varias actualizaciones, así que espero que venga, una antes de Halloween, después venga Halloween, al menos otra más, después de Halloween, y luego la de Navidad, así que espero, que nos queden, al menos cuatro actualizaciones, con todos esos cambios, con el nuevo perro, con la nueva zona, con estos eventos estacionales, de Halloween, de Navidad, etcétera, etcétera, muchísimas cosas por delante, espero que sea un año, que acabe el año, de manera vibrante, que mejoren para esta temporada, también un poquito, si puede ser, ese evento de cazacabezas, porque aunque empezó muy bien, nos dejó un poco de mal sabor de boca, el que la recompensa, sobre todo para los jugadores, que no pueden gastar monedas, fuera bastante floja, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos, y ya sabéis que aquí, lo más importante, es subrenarse, merezarse. ¡Gracias!